Muy buenos días compañeros transportadores, a la hora me reporto, pues se surgió un accidente Aquí en Granada, Cundinamarca, estas son las placas del carro, al parecer llevaba un viaje a varilla este camión Y dio con un volcamiento en el sector de Granada Parceros, una recomendación que les doy, cuando vean personas, mire esta la varilla Cuando vean personas colgadas atrás del carro, como gremio, como compañeros, avisarle al compañero Porque no se sabe quien viene atrás, pues al parecer deja la vida de un niño muerto La sábana que está ahí, eso es lo que me dicen las personas Y el conductor, pues me dicen que el señor está bien, pero pues lastimosamente se pierde la vida de una persona Entonces para todos mis compañeros El consejo que les doy es que cuando vean a una persona colgada Como el compañero no sabe si alguien viene atrás o no Entonces avisarle al otro Para que no pasen estas tragedias, parceros Desde aquí, el bailarín de Silvania, reportando para ustedes, parceros Con la cámara, Jonathan Ordóñez Nos vemos, que tengan un excelente día, gracias Gracias por ver el video